¡Ey, ey, ey! ¿A dónde van? ¡Se regresan! ¡Se sientan! ¡Y me escuchan! ¡Aplausos, mis niños! ¡Qué pena! ¡Qué pena me das que tu papá te vea aquí con todos estos gatos! ¡Humillado! ¡Sin máscara! ¡Esto! ¡Esto debería darte pena! ¡Pero espérate Atlantis! ¡Primero lo que importa! ¡¿Dónde están todas mis novias? ¡Primero! ¡Que tengo asuntos más importantes! ¡Que Atlantis Junior! ¡Mientras! ¡Sigue deformándole a la pila! ¡Feliz Eyes! ¡Primero!